La mayor fortaleza de la economía española es el tamaño de su mercado, la localización geográfica y el idioma castellano que hablan 300 millones de personas. Todo esto hace de España una plataforma ideal para la inversión y para la exportación. Además, también destaca España por la cualificación y el coste de su mano de obra y por la calidad de las infraestructuras.